Creo que el único que heredó su nombre propio a un instrumento fue ese que está muy bocón. John Sachs. Y que toca esta Lisa Simpson. También uno de una guitarra, el que hace la guitarra eléctrica, le pasa su nombre a la guitarra. Solo que sea ese. Hay la Fender y la Gibson. La Mar. Ah, también. Sí. Aquí, Pito Pérez nada más. Que él mismo se fabricaba una flautita de carrizo, era muy común y muy fácil, no era tan complicado. Bueno, los violines Guarnerius y Estradivarius, de donde algún noticiario sacó la anécdota ese, porque Estradivarius en su tienda decía aquí, estaban en la misma calle Estradivarius y Guarnerius. Entonces, Guarnerius en su tienda decía, aquí se producen los mejores violines del mundo y Estradivarius, aquí se producen los mejores violines de esta calle. Y de ahí sacó un noticiario que se transmitía por aquí, el mejor noticiero de esta calle, algo así decía. Ah, sí, sí, parafaseando ese anécdota de los dos violines, que por cierto, nunca se pudo saber por qué esos dos tipos de violines tenían ese sonido tan extraordinario que no lo podían reproducir, a pesar de que copiaban el barniz. Entonces, resultó que por fin se han dado cuenta que hubo una helada y en unos árboles que se llaman palo de rosa, que son con los que se hacen los violines Guarnerius y Estradivarius, se contrajo la fibra por la helada y de una manera especial. Entonces, los violines hechos con esos árboles de esa época fueron los que sonaban tan bonito y parece que los japoneses quieren sembrar en algunos lugares con esa temperatura para poder reproducir los famosos violines Guarnerius. Estradivarius que no solo son violines, son chelos y son otras cosas. Ya los reprodujeron, ya hay, suenan igual. No me avisaron. Hay gente que no lo puede distinguir, pero los otros lo que vale es la marca. Y estos japoneses son de plástico. Pues hacen ahora unos... Yo creo. Ahora hay eléctricos, chelos y violines. Son, cuestan cantidades increíbles. Departamento, un departamento. El que tenía varios, era el que tenía pacto con el demonio, ¿se acuerdan? Ah, claro. Paganini. Sí. Se relata que él tenía varios instrumentos, pero pues es que era el intérprete que no ha sido superado incluso en nuestros días. No, era, era, tenía dedos muy largos y era capaz de dar tonalidades que nadie más. Por cierto, los japoneses están haciendo violines con porcelana, por eso se ven blancos. No, pues siempre ha habido blancos. Pero lo que más llamaba la atención blanco era un piano. Blanco. El de Agustín Lara. Bueno, no, Agustín Lara no sé si tendría blanco. Sí, aquí era célebre en las instalaciones de la XCW. Yo me acordé de un Lentejuelas que traía un piano. Liberache. Liberache. Mi espejito. En el caso de Paganini, la madre sueña, cuando está embarazada, que el producto de su embarazo sería el mejor violinista de todos los tiempos, que la virgen se le aparece y se lo dice. Entonces nunca lo dejó hacer nada. Curiosamente, los grandes genios de la música, etcétera, son producto de padres muy rígidos. Lejos de la psicología moderna de que hay que ser amigo de los hijos, no. Son padres muy rígidos que los convierten en eso. Lang Lang, uno de los mejores pianistas del mundo, cuando hace su examen de admisión al Conservatorio de Japón, no logra entrar y le dice a su padre, papá, ¿qué debo de hacer? Suicídate. Y dice que le dio tanto miedo a Lang Lang, que desde entonces se puso cuando menos 12 horas diarias a practicar. Y ahorita es uno de los cinco mejores pianistas del mundo. Hay que recordar que la sordera de un compositor era heredada por la golpiza del padre. Pero funcionan todos, ¿eh? No se me ocurre tampoco otra disciplina donde los papás, el éxito de un hijo siempre es culpa del papá o de la mamá. Pero de someterlos a entrenamientos rigurosos, a excesos. No hay otra manera, cuando eres niño no lo entiendes, y no hay otra manera de desarrollar un súper talento si no es por medio del papá o de la mamá. A Giuseppe Verdi le pasó lo mismo que no le dejaron entrar al Conservatorio y después de años ya querían ponerle el nombre al Conservatorio, por su nombre de él. Y en Paganini, Chopin y Franz Liszt se inspiraron cuando lo vieron después de que estaban como en una época triste o depresiva. Chopin dice, empieza a escribir los preludios o estudios para las manos después de inspirarse al Vera Paganini para que estudien los pianistas, pues. Aquí hay un monumento a las manos. ¿No se acuerdan? Bueno, hay unas que están en la tumba de Agustín Lara, unas de bronce. Y creo que está la frase de aquella canción, ¿no? Mis pobres manos, a las quebradas quebradas. Había un piano en Córdoba de Veracruz donde tocó Agustín Lara, que era un prostíbulo de doña Francisca Betancur, mejor conocida como La Paca, y estaba quemado por su cigarro. Entonces, ese piano estaba rodeado por una cuerda y nadie podía acercarse porque allí había tocado Agustín Lara. En una de sus épocas en Veracruz. Qué interesante. Arturo Torres López, de 67 años, en Ecatepec. Quiero comprar un disco de Miroslava, pero quiero saber si aún tiene. ¿Alcanzo uno? Uno sí alcanza. ¿O dos? O dos. Lucía Oseguera. Uno y medio. El profesor Daniels. Y los pianos Steinway y los Petrov, todo tiene el nombre de su creador. Ah, sí, es cierto. Pero hablábamos del instrumento, que se llama como el creador, porque modelos hay famosos que tienen marcas de violines, de guitarras, de saxofón. Esto sabe uno que intervino en la creación. En la creación. Estradivarius y Guarnerius, bajo su inspección directa o actividad directa, se hicieron esos violines y violonchelos y celos. De alguna manera los modificaron a su manera y por eso heredaron su nombre. Se habla de que uno de los integrantes del trío Los Panchos inventó el requinto, que no existía en Nueva York y así empezaron su éxito Los Panchos. Sí, sí que él les recortó. Esa es una idea que parece fuera de sí, pero él dijo, oye, córtenle aquí, péganle allá y vámonos. ¿Se acuerdan que, cómo se llamaba aquel hombre bajito de estatura, delgadito, con voz muy aguda, que apareció en varias películas? Y al que le hicieron una guitarrita también. Ah, este. Ah, este. Caballos de fallecer. Margarito, ¿no? Sí. Ah. Margarito. Recientemente ya falleció, pero apareció en un programa de televisión en donde lo tomaban a burla, pero era una humillación muy cruel. Sí, porque lo hacían aparecer de una... De la caula. Sí. De una caja de cartón. Estaban un montón de cajas de regalos. Y ahí arriba, vestido de charro, estaba Margarito. Bueno, cuando se estaba muriendo. Fue terrible. Se fueron y se tomaron selfies con él, así. Ah, sí es cierto. Las enfermeras o doctores. Este hombre tenía la popularidad que alcanzó aquel que denominaron Charro Pemex. Charrito Pemex. Sí. Que recorría precisamente las calles en el desfile, el desfile del primero de mayo. Oye, ¿y el sargento de la Rosa? Uy, ese fue, se le ve río porque fue el último superviviente de la guerra de intervención francesa. ¿Y el hombre del corbatón? ¿Y el hombre del corbatón? Era una persona muy noble y legendaria. Entonces, él le hablaba y le decía, mire, ya le hice su promoción. Hágalo así y usted gana el asunto. Pero como lo presentó, está mal. Entonces, él le corregía todo al hombre del corbatón para darle la razón y no aventarse a los periodistas encima porque fallar en contra del hombre del corbatón era terrible. Era lo que la voz popular llama tinterillo. Exactamente. No era ni siquiera... No era ni siquiera... Igual que Goyo Cárdenas. Que también litigaba. Él, bueno, primero parece ser que era un hombre muy inteligente porque estudió química y tenía buen promedio. Y después aprendió derecho para defenderse a sí mismo y su argumento tenía razón. Lo tenían recluido sin sentenciarlo porque era peligroso. Entonces, él decía que ser peligroso no es delito. Era su argumento. Cuando sale la Cámara de Diputados un día, no sé por qué va a dar a la Cámara de Diputados si los diputados le aplauden de pie porque era célebre. Y la gente se pregunta, bueno, es un multihomicida. ¿Cómo es posible que la Cámara de Diputados se levante para aplaudirlo? ¿No te recuerdas de un hombre que estaba sentenciado a muerte y en la cárcel estudió derecho y logró aplazar por años y años el juicio? Porque obtenía siempre una dispensa temporal. Karil Chesman, el hombre del farol rojo. Sí, así buscaba en automóviles parejitas y alguien los asesinaba. No, no los mataba. Los robaba y violaba a la muchacha. Creo que... Mató a uno. Ah, sí. Uno que quiso defender a la mujer o algo así. Pero no es multihomicida. No. En una persecución también, cuando estaba libre y era autor de ese delito. El caso es que se volvió mundialmente famoso por el tiempo que transcurrió postergando la ejecución que estaba sentenciado a muerte. Y no lo podían matar por la defensa tan hábil después de conocer chuparse todos los libros de derecho criminalístico. Y además era un tipo carismático. Muchas personas creían en su inocencia y prendían veladoras en todo el mundo cuando se acercaba la fecha de su ejecución para que no lo mataran. Hasta que finalmente, por ahí de 1959, 60 puntos. Exacto. Sí, en 60. Pero él estaba ahí desde 1942, 43. Y logró una y otra y otra, ¿cómo se dice? Postergación. Postergación de la pena de él. Filmaron una película con su caso y escribió el número de la celda que ocupaba y tuvo buena respuesta su obra literaria.